Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo En esta ocasión te hablaré sobre como activar los tweets en orden cronológico desde tu móvil o pc Acompáñame No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video Podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video Twitter es una red social completamente gratuita Mediante la cual podemos escribir mensajes de manera rápida y simple Es compatible con cualquier dispositivo y cualquier persona puede acceder a ella Y crearse un perfil para compartir sus gustos, intereses, opiniones O simplemente ser espectador de los tweets de las personas a las que sigue Para mantenerse al día con el contenido de su preferencia En este sentido, si quieres estar completamente actualizado Lo más recomendable es que apliques ciertos ajustes Para que puedas visualizar los tweets de manera cronológica en cuanto a su fecha de publicación Si te interesa descubrir cómo hacerlo, este video es el indicado para ti El proceso para ordenar los tweets de manera cronológica es bastante sencillo Y puede llevarse a cabo desde tu ordenador o desde tu dispositivo móvil Primero, te explicaré el paso a paso desde el celular Ingresaremos a la aplicación de Twitter E iniciaremos sesión como de costumbre Una vez estemos dentro Desde la página inicial Fijaremos nuestra atención en el icono con forma de estrella Que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la pantalla Al pulsar sobre él Se desplegará una ventana en la parte de debajo La cual nos mostrará la opción de cambiar a tweets más recientes Todo lo que debemos hacer es pinchar tal opción Y los cambios se aplicarán de manera automática Ahora bien, si tú utilizas Twitter desde tu PC El procedimiento es bastante similar Accedemos a la página web de Twitter Desde nuestro navegador favorito En mi caso, yo tengo la sesión iniciada Para que la explicación sea mucho más rápida Entonces, desde el inicio También ubicaremos el mismo icono con forma de estrellas Esta vez lo veremos en la parte superior central E igualmente, al hacer clic allí Se desplegará una pequeña ventana Que nos indicará ver los últimos tweets en su lugar Lo que nos permitirá ver los tweets a medida que van publicándose Luego de seleccionar la opción de nuestro interés Los cambios se aplicarán de manera automática Tal y como sucede en la aplicación De esta manera, podrás mantenerte completamente al día Con todo tu contenido favorito Y no perderte de ninguna actualización Esto ha sido todo En el caso de que tengas alguna duda Déjala en la caja de comentarios Y no está de más decir que si te ha gustado el video Puedes suscribirte al canal Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido No olvides dejar tu like Y continúa descubriendo cómo hacerlo Hasta luego Y activar la campana para alertarte de nuevo